bien cómo están vamos a comenzar este nuevo capítulo de conversaciones de peso parte de doctor en casa hoy día tenemos un excelente invitado tenemos al doctor juan patricio balderas él es un reconocido nutriólogo y diabetólogo jefe de la unidad de diabetología al hospital félix bull y tiene una dilatada experiencia en nutrición y también en el manejo de pacientes que van a operarse o que fueron operados que una de las cosas que vamos a conversar hoy día doctor muy bienvenido muy bien oiga y para entrar en el tema que la gente siempre pregunta cuáles son las opciones que tiene un paciente hoy día que ya está diagnosticado de obesidad y quiere iniciar un proceso de tratamiento cuál sea este cómo es esta escala cuáles son las opciones de tratamiento bueno en general hay una base de tratamiento que es el tratamiento médico integral ya ese ese tratamiento en términos ideales debe ser multidisciplinario o sea debe contar con un equipo que incluya médicos nutricionistas psicólogos quinesiólogos profesores de educación física ya esa es la base del tratamiento porque el objetivo es cambiar el estilo de vida a un estilo de vida más saludable ya perfecto agregado eso tenemos además el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico o intervencional digamos ya no sé cómo lo manejan ustedes el concepto de los procedimientos endoscópicos y cosas así si es probablemente cirugía no ser más bien intervencional claro claro y esas son las opciones hoy día después empieza el detalle en qué momento se hace cada una en qué tipo de pacientes cada una y eso ya es una cosa que hay que decidir con el paciente y el equipo cuál es la mejor opción para cada uno pero claramente un paciente cualquiera sea su tratamiento que use finalmente farmacológico endoscópico o quirúrgico debe tener una base de una terapia cambio estilo de vida y ojalá cumplirla porque mientras más lo cumple más éxito tienen los otros tratamientos y si pudiésemos hablar de tasas de éxito y poder comparar el éxito de el cambio estilo de vida comparado con el éxito a lo mejor farmacológico comparado con el éxito de intervenciones intermedias como los balones y de la cirugía que se sabe con respecto al éxito de cada intervención en los pacientes obesos lo que se sabe como que dos grandes fuentes de información una son los estudios clínicos controlados randomizados de los cuales yo me dedico en parte de mi vida digamos y otra cosa es lo que ocurre en la vida real no es cierto porque las intervenciones no farmacológicas digamos tienen un éxito dentro del estudio clínico claro por ejemplo una intervención dietaria una intervención psicoterapéutica una intervención de actividad física dentro del estudio tiene un éxito que en términos generales permite en el mejor de los casos en promedio una baja de peso aproximadamente entre 10 y 15 por ciento es solamente eso ya ahora en simple un paciente de 100 kilos estamos hablando de una baja máxima de entre 10 a 15 kilos eso si hace todo bien todo perfecto no es cierto ahora si uno dice va y luego en el estudio clínico de esa intervención son gratuitas claro nosotros las costeamos claro ahora si el paciente tuviera que pagar va a depender de su seguro público privado entonces y esas intervenciones no integrales son muy caras ya así es y mientras más intensiva sea más caras o sea estamos pensando en el momento de que voy a hacer ejercicio físico un paciente con obesidad no puede ir a un gimnasio cualquiera de no tiene que ir a un gimnasio especial con un profesional entrenado para empezar lo mismo para la alimentación lo mismo la terapia psicológica ayer conversábamos con una psicóloga que trabaja con nosotros y claro estamos viendo en un programa por ejemplo de codelco los pacientes una vez al mes cada dos meses pero eso no es la terapia conductual de los estudios clínicos la terapia conductual de los estudios clínicos es muy en más intensiva ahora dentro de los resultados yo hablé como de un promedio cierto así es dentro de ese pro de esa población que se somete al tratamiento hay un porcentaje que le va súper bien y baja 20 30 kilos ya con esa cirugía y uno lo ve en la práctica no es cierto de 100 pacientes y a 5 lo fue fantástico sin nada más que en la terapia que me lo estoy creando ya y como la terapia que me estoy creando implica un cambio general que no solamente beneficia al peso propiamente tal sino que también va a estar mejor de la presión del glicemia del colesterol y como no tiene riesgo entonces claro hay que jugársela en una primera etapa digamos así ya pero hablando en términos duro pero el promedio del mejor de los casos son 10 15 kilos hay un porcentaje pequeño que logra bajar más así como hay un porcentaje que no baja nada a pesar de todo y ya luego viene no cierto una serie de fármacos que están súper en boga y que tenemos medicamentos orales que llevan más tiempo y otros medicamentos inyectables que están más recientes que sabemos del éxito de la terapia farmacológica bueno en chile están aprobados para la obesidad al 44 medicamentos uno de los más antiguos es la fentermina así es un simpático mimético que está aprobado para el tratamiento de la obesidad sólo por 12 semanas tres meses porque tiene muchos efectos adversos como digo en mis clases tiene más efectos adversos que pacientes yo personalmente no lo ocupo y hay bastante mal uso también hay pacientes yo he visto que están un año contra el que no está aprobado eso hay una combinación de en baja dosis con topiramato que no han llegado a chile todavía pero la aprobación que es bastante mejor digamos pero la que hay en chile debería ser usado por sólo 12 semanas y bueno después te voy a explicar otra cosa también está lorlistat que un fármaco que elimina la grasa por las deposiciones prácticamente libre efecto adverso pero es muy mal tolerado porque los pacientes pueden tener diarrea así es después está en una combinación de dos fármacos para las adicciones que se llaman vulcubrior naltrexona en una marca en chile no más con traves se llama que está indicado más bien en pacientes que tienen en comer emocional que se llama también lo utilizamos en pacientes que tienen problemas con otras adicciones como el tabaco y el alcohol y por último están los agonistas del receptor de glp1 el que está aprobado para el tratamiento de la obesidad en chile es el liraglutide en dosis de 3,0 que se llama saxenme en estados unidos en europa está aprobada la semaglutide en las inyecciones hasta dosis de 2,4 la estamos usando en chile también porque si bien no está la misma concentración si está la droga aprobada para el tratamiento de la diabetes pero como es el mismo fármaco y muchas veces en chile los fármacos demoran en aprobarse no por un problema científico sino por un problema de burocracia digamos las cosas como son se está usando también esas son las opciones farmacológicas ahora esos fármacos que tienen un porcentaje de éxito también más o menos parecido al tratamiento médico en el mejor de los casos de 10 a 15 kilos y obviamente también hay pacientes que se vea muy bien más que eso y otros que también el tema está aquí con todas las intervenciones para que tengan éxito deben seguirse en el tiempo porque si el paciente deja de usar el medicamento o deshaga hacer ejercicio o vuelve a alimentarse mal recupera el peso totalmente entonces y aquí viene un tema muy complejo que es el siguiente para que el paciente tenga beneficios en su salud en términos de beneficios cardiovasculares renales hepáticos esa baja de peso debe ser por lo menos un par de años usando el medicamento cualquier cosa que haga para que esté mejor dos por lo menos dos años por lo menos tiene unos 8 o 10 kilos si hubiera bajar de peso no tiene ningún beneficio demostrado cardiovascular ni renal puede tener un beneficio estético no sé pero en términos de salud propiamente tal no tiene beneficio ahora eso entonces cuando uno ve eso y ve los costos de los medicamentos es bastante caro y antes de esa comparación podemos decir también que estas intervenciones hoy día tenemos en términos de balón no es cierto que lo más conocido para la gente como algo intermedio el clásico balón endoscópico que tiene un precio de instalación y otro precio de retiro que requiere endoscopía y anestesia para ambas instancias y este balón gástrico ingerible que está ahí hoy día en la palestra también que requiere en el fondo sólo la presencia del balón y estar en rayo y por supuesto haber tenido una endoscopía de estudio previa y también nos encontramos con porcentajes parecidos con esa intervención exactamente los balones tienen un porcentaje de baja de peso bastante parecido al tratamiento médico al tratamiento farmacológico etcétera y también tenemos este problema que el balón no es un tratamiento a largo plazo o sea los fármacos sobre todo los agonistas de GLP-1 si se pueden usar a largo plazo no olvidemos que se inventaron para la diabetes así es y los pacientes tienen diabetes casi siempre digamos entonces los estudios que se han hecho con esos fármacos han durado 2, 3, 4, 5 años cada vez salir un estudio con semaglutida en obesidad que duró 4 o 5 años con resultados de reducción de eventos cardiovasculares o sea fantástico pero hay que usarlo 4 o 5 años y tienen un costo altísimo y si uno saca las matemáticas se da cuenta que es bastante caro digamos cada kilo de peso que no baja y en ese sentido la cirugía bariátrica parece tener cierta ventaja cuando uno hace competir en el sentido de cuánto cuesta cada kilo bajado lo vamos a poner en esa en esa sintonía para que la gente entienda cuánto cuesta en Chile en pesos chilenos bajar un kilo en las distintas terapias que hemos conversado cuánto cuesta bajar un kilo mire yo he hecho esos cálculos y lo he hecho a un año nomás de tratamiento para igualar más o menos los tres tipos de tratamiento el farmacológico el endoscópico y el quirúrgico perfecto y más o menos claro bajar de peso por kilo con un fármaco como el agonista GLP-1 son como 400 o 500 mil pesos al año digamos por kilo eso costaría bajar un kilo un kilo en una en un año 400 al antes al año después el balón endoscópico sale como 150 200 mil pesos y en la cirugía y ahí tenemos una gran diferencia que es cuando la cubre el convenio paz de fonasa o no la cubre claro claro entonces si no la cubre también anda por los 200 mil y si la cubre por los 120 mil 120 mil pesos bajar un kilo al año al año hay una diferencia importante en cuanto a cuánto cuesta bajar un kilo al año en los distintos tratamientos y eso que en el tratamiento quirúrgico con los cálculos le agreguen las vitaminas por ejemplo la suplementación exactamente que es mandatoria a nosotros ninguno de los profesionales que nos dedicamos a estos jamás hemos dejado de dejarle súper claro al paciente que tiene que consumir multivitamínicos para siempre ya eso lo tenemos claro y cualquiera que haga lo diga lo contrario está un problema totalmente pero sucede que yo no lo pero sucede que cuando uno revisa las guías internacionales y nacionales los pacientes que hacen tratamiento médico y que bajan bien de peso tienen también que consumir multivitamínicos porque van quedando cortos digamos en muchas cosas entonces no es que el tratamiento médico no requiera suplementación vitamínica y todos los tratamientos requieren también los mismos gastos pero son iguales digamos en consultas médicas todos los pacientes tienen que seguir yendo al médico a la nutricionista a la psicóloga médica o médico ya entonces esos gatos son iguales para todos así no es que bueno cosas lo otro que es lo que pasa digamos en la red real en chile de otra historia pero cuando estamos hablando de hacer las cosas bien no es cierto así es ahora ahora cuando uno piensa en las complicaciones que pueden encarecer esto claro los fármacos sobre todo los agonistas de GLP-1 prácticamente no tienen complicaciones severas digamos muy poco tiene sí una mayor tasa de cololitiasia al igual que la cirugía bariátrica digamos que al parecer es la baja de peso es la que produce la cololitiasia y sobre todo en una población como la chilena que tiene una tasa de muy alta de patología biliar cololitiasia muy alta entonces pero claro los fármacos son bastante seguros digamos y las complicaciones que tienen a veces uno no sabe si es por el tratamiento o por la historia natural en cambio en cirugía claro el paciente tiene una complicación quirúrgica sabemos que por la cirugía no nos vamos a echar la culpa así a la casualidad absolutamente pero con porcentajes que hoy día son bastante bajos eso resulta ser una cirugía estaba en una reunión en la mañana con otros médicos que me preguntan cosas y claro la cirugía tiene una tasa de complicaciones pero que ha ido disminuyendo tanto por el avance de la tecnología como por la educación de los profesionales digamos ya de los cirujanos cirujanas o cirujanos que que cada vez se entrenan mejor y hacen que estas tasas de complicaciones vayan disminuyendo por ejemplo yo también hice los cálculos de las complicaciones en el convenio PART también se calculó para poder llevarlo a cabo y fijar un valor porque claro dije recién que habría que sumar el costo de las complicaciones pero en el convenio PART de FONASA esas complicaciones no las paga el paciente están cubiertas por el mismo bueno así que podría no sumarlas totalmente pero esas tasas han ido bajando entonces uno yo hago mis cálculos en base a la literatura científica pero después converso con mis amigos y les pregunto y usted tiene en esta tasa de 5% de complicaciones que aparecen acá ¿usted usted tiene esa tasa de medicina? no no mucho menos mucho menos ahora ojo si estimado usted lo evidente eso es porque existen centros y existen profesionales más capacitados que otros más entrenados que otros con más experiencia que otros con más totalmente como decirlo no sé más criterio que otros sí eso es así por tanto es obligación de los pacientes informarse que es lo que hacemos acá acudir a profesionales serios entrenados que estén debidamente certificados por las distintas instancias universitarias o CONACEM y lo que hemos escuchado hoy día no es para nada banal es un análisis muy innovador el saber cuánto cuesta trabajar cada kilo en chile para que tomemos las mejores decisiones para que lo conversemos para que vayamos en forma más informada a nuestros médicos ya sea que nuestra puerta de entrada hacia el manejo de la obesidad sea el nutriólogo o sea el cirujano ambos vamos a derivarlo al equipo multidisciplinario vamos a ayudarlo de la mejor forma doctor muchas gracias por venir hoy día con nosotros no sé si me permite ahora sí claro ahora sí hay que dejar claro algo sí hay un espectro de pacientes muy grande no es cierto yo atiendo adultos o sea partimos los 18 años no es cierto pero atiendo pacientes hasta los 100 digamos ya sobre todo el trato de hacerlo que vivan hasta los 100 años entonces hay un grupo de pacientes que son los ideales para cirugía son en general pacientes con un riesgo quirúrgico aceptable porque es un requisito de la cirugía no es cierto acá vamos a hablar de acá vamos a hablar del criterio y obviamente hay equipos que saben esto y por lo tanto a los pacientes de alto riesgo quirúrgico no se puede someter a un procedimiento digamos de este tipo de ustedes saben lo que son los famosos pases quirúrgicos para todas las enfermedades totalmente llevas ya descompensadas a pacientes con mucha enfermedad cardiovascular también está el tema etario no se puede también es importante muy importante entonces hay un límite de edad por ejemplo para el par puede ser relativo pero también implica que se calculó que sobre esa edad había un mayor riesgo también está el tema de del peso del IMC la cirugía bariátrica ha mostrado sus beneficios en pacientes con obesidad que viven con obesidad con IMC de 30 con patología y 35 sin patología entonces hay un gran porcentaje de los pacientes que no son buenos candidatos para la cirugía o no cumplen los requisitos entonces en esos pacientes el tratamiento médico es la opción indicada digamos amén de que obviamente hay pacientes que no se desean operar por temores pero no es que estamos hablando de que hay un procedimiento mejor que otro ya si sino que hay distintas opciones ya y hay pacientes para una y hay pacientes para otra y por último hoy en día tenemos muchos casos de regalancia de peso mucho mucho ya también hay temática quirúrgica y endoscópica para eso pero también está el tratamiento médico digamos antiguamente doctor se acuerda cuando decían no con la cirugía se cura la diabetes claro no pasó nada no vuelven muchos pacientes de NDT y vuelven a requerir tratamiento entonces hoy día se habla mucho del tratamiento conjunto digamos tanto totalmente quirúrgico médico farmacológico siempre así muy bien fantástico un millón de gracias vamos a seguir informando eh mensaje final extraordinario hay un tratamiento para cada paciente así que motivarse consultar cambiar estilos de vida y ojalá tener siempre a mano médicos de caballecera tan buenos como nuestro invitado doctor muchas gracias muchas gracias a ti